Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Trayéndoles una receta muy refrescante, muy deliciosa y muy de la temporada. Para estos calores tan fuertes que necesitamos hidratarnos muy bien, les traemos una deliciosa agua fresca de tuna con limón. Yo sé que les va a encantar y pues, vengan para darles los ingredientes. Vamos a necesitar 15 tunas. Aquí las tengo, yo ya las lavé con mucho cuidado porque tienen espinitas. Este, las lavé muy bien y este, y pues ya están aquí listas para pelarlas. 15, 10 limones, perdón. Son 15 tunas, 10 limones. Vamos a agarrar el jugo de estos limones. Y tengo acá 5 tunas extra porque estas las vamos a cortar en medias lunas para ponerlas adentro de nuestra agua. También tengo 3 tazas de azúcar. Esto es al gusto. El azúcar es al gusto, amigos. Si ustedes gustan ponerle azúcar de dieta, la stevia, la que ustedes quieran usar, la de agave, las que les guste. Entonces, también vamos a necesitar aquí hielo, mucho hielo, ¿ok? Y yo tengo este aquí, pero ya tengo más guardado en el refrigerador. Tengo 3 tazas, pero como les digo, si van a utilizar azúcar regular, entonces ahí se las dejo al gusto. A mí me gusta bien dulcecita, aparte que cuando le ponemos el hielo, como que se hace un poquito más delgadita el agua. Entonces, suficiente azúcar, yo tengo 3 tazitas. Entonces, vamos a empezar, muchachas. Vamos a cortar nuestras, a pelar nuestras tunas. Ahorita les enseño cómo se pelan, porque muchas personas no saben, algunas otras sí. Entonces, yo les voy a enseñar ahorita cómo se hace. Bueno, amigas, amigos, esto es fácil. Vamos a agarrar con una toallita o unas tenazas, como se les haga más fácil. Pero, yo les voy a ser bien honestas, yo pude con la toallita más fácil. Entonces, ya las lavé, ya les quité las poquitas espinas que trae, que se llaman aguates, creo. Pero, bueno, de todos modos, por si en caso, vamos a ayudarnos así con una toallita. Vamos a cortarle las, las orillitas. No tanto, porque hay personas que le quitan bastante y no, vamos a hacer eso. Entonces, ya le quitamos las dos puntas, vamos a agarrarla de nuevo y vamos a cortarle una ligera cortadita aquí así. Como de, como si fuera a ser por la mitad, pero nomás es así por encima. No la vamos a cortar toda. Y luego nos vamos a ayudar con el mismo cuchillo o con nuestra punta de nuestros dedos, vamos a irla abriendo. ¿Se fijan? O con el mismo cuchillo, como ustedes quieran. Y vamos a abrirla por la, quitarle toda la cáscara. Así es como se pelan las tunas, muchachos. ¿Ok? ¿Se fijaron? Miren. Tengo mis manos bien limpias. Miren. Ok, entonces vamos a pasarlas acá a la vasija en la cual van a ser puestas. Es lo que seguimos pelando todas las demás. No tiene ciencia, esto es fácil. Vamos a agarrar otra. Las puntas. La mitad por aquí. Y luego ya empezamos a ayudarnos a abrirlas. ¿Se fijan? Esto es fácil. Así vamos a hacerlo con todas las demás tunas. Porque las vamos a moler en la licuadora. Vamos a continuar. Amigos, muy importante. Y perdón que se me olvidó la presentación. El agua. Necesitamos 3 litros de agua. Yo tengo aquí casi los 4 litros. Son 3.78 litros. Es un galón, dice aquí. Pero vamos a necesitar 3 litros de agua de aquí. Entonces, como pueden ver, ya mis tunas ya están cortadas. Ya están peladas. Ya están listas para cortarlas. Para ayudarlas. Ayudarle a nuestra licuadora a molerla. Y otra cosa muy importante. Que yo quiero comentarles. Que estaba escuchando ahí en. Informándome sobre las tunas. La tuna es buena para muchas cosas. Los diabéticos principalmente. La tuna es súper, súper saludable. No tiene nada de azúcar. Tiene un dulce natural. Muy rico. Y otra cosa muy súper, súper importante. Que también aprendí ayer. Es de que esta cáscara no la voy a tirar. Yo la voy a poner a hervir en 2 litros de agua. Con una ramita de canela. Voy a hacerme un tecito. Porque ese té de cáscaras de la tuna. Es anticancerígeno. Entonces, muchachos. Es muy importante que nos tomemos. Este, una tacita. Cada dos días. O todos los días. Una tacita de tecito. De cáscaras de tuna. Yo las voy a dar rato a lavar otra vez. Para ponerla a hervir en 2 litros de agua. Y pues ahí la endulzan al gusto. Ok. Y lo que voy a hacer ahorita. Va a ser cortar nuestras tunas. Para ayudarle a nuestro. A nuestra licuadora. Ahorita que las vayamos a moler. Y este. Las voy a moler en 2 partes. Porque. Van a ser mucha tuna. Entonces voy a moler en 2 o 3 partes. Ok. Y también ahorita voy a cortar las tunas. Que tengo extra ya. En medias lunas. Porque van a ir adentro de nuestra agüita. Y así voy a estar ahorita. Muchachos. Ahorita regreso con ustedes. Cuando ya estén todas cortadas. Muchachas. Ya estamos aquí cortando la tuna. En medias lunas. Para nuestra. Nuestra decoración. Así. Por la mitad. Una ruedita y luego la mitad. Así. Estas son para la decoración. A nuestra agua. Ya que está lista. Así miren. En medias lunas. Las tunas que nos sobraron. Yo tengo en total 20 tunas. Pero este. Voy a dejar una. Porque para la fotografía. Que yo necesito. Cada que acabo una receta. Entonces. Ya tengo por allá. Una tuna reservada. Y un limón también. Ahorita vamos a exprimir los limones. Muchachas. Yo ya llevo la segunda molienda. Aquí de la tuna. Miren. Esta es la primera. Yo estoy colándola aquí. Porque la vamos a pasar por el colador. Miren todas las. Este. Las cositas de la tuna. Las semillitas que no queremos. Entonces. Este. Vamos a. A moler esta segunda. Ya le estoy agregando el azúcar aquí. Para que. Para que ya se vaya revolviendo de una vez. Vamos a molerla. Este. Pues depende de la licuadora que tengan. Muchachas. Nomás con que quede bien. Bien molidita. Vamos a ponerle el azúcar. Y agua de nuestros tres litros de agua. De esta misma. Para ayudar a nuestra. Tuna que se muela muy bien. Entonces. Vamos a seguir moliendo. Ya le eché azúcar. Le voy a poner un poquito más. Vamos a molerla. Como les repito. Por unos tres minutitos. La estoy dejando yo. Porque mi licuadora es buena. Pero no tantísimo. Tenía una licuadora que me regaló mi hijo. Bien. Súper buena. Pero hoy nos batallé mucho. Y yo. No me gusta batallar. Ustedes saben que yo me. Me desespero pronto. Y se la regresé. Pero él me dio dinerito por ella. Para que yo comprara otra. Bueno. Vamos a seguir. Tres minutos. Bueno amigos. Ya tenemos aquí lista. Nuestra tuna. Toda molidita. Tengo la que va a ser cortada. La que fue cortada de medias lunas. Para meterla dentro de nuestra agua. Y. El jugo de los limones. Y el resto de nuestra agua. Y el hielo también aquí. Muy importante. Entonces vamos a proceder. A preparar nuestra agua. Ya molido todo aquí. Vamos a. A vaciar el agua. Y luego. Este. El azúcar. Ya se la pusimos aquí mismo adentro. Acuérdense. Entonces vamos a vaciarla. Y ustedes van a ver. Que bonita que va quedando. Vamos a vaciar nuestra agua amigos. Miren. Que bonita. Dejen ustedes lo bonito. Lo deliciosa. Que va a quedar. Miren. Que rico. Bien refrescante. A mí me encanta la tuna. Me encanta. Bueno amigos. Yo separe aquí. Y el agua. Porque acuérdense. Que ahí son los cuatro litros. Yo nada más necesito. Este. Son tres setenta y ocho. Casi los cuatro litros. Yo nada más necesito. Este. El extra agua. Que está aquí. Se la voy a poner ahorita. Tres litros. Acuérdense. Vamos a ponerle el resto de agua. Y ahora vamos a ponerle nuestro limón. Vamos a ponerle las medias lunas. De la tuna que cortamos. Y ya no más nos falta el. El puro hielo. El hielo. Ya muchachas. Si ustedes quieren servirlo. ¿Cómo se dice? Al momento. O si se lo quieren poner de una vez. Pero acuérdense lo que les digo. El agua tiene que tener suficiente azuquita. Para que. ¿Cómo les diré? Para que no se. No este. No salga tan desabrida. Vamos a poner el hielo. Miren. Miren que bonito se mira. Miren. Que hermosa agua. Y que deliciosa está. Tiene un dulzor muy muy suavecito. Pero como les digo. Ustedes saben. Que tipo de azúcar le quieran poner. Este. O. O. Cuanta cantidad de azúcar. Entonces. Vamos a taparlo. Para servir nuestro vaso. Vamos a servir nuestra agua. Miren que hermoso garrafón. Este garrafón me lo regaló. Mi amiguita Katy. Y otro. Tengo otro extra. Que me lo regaló. Este. Mi amiguita Angela. Muchas gracias. Miren que rico. Ahí quedó. Ahora si vamos a presentarlo. Y quedó lista. Nuestra agua de tuna con limón. Miren que deliciosa. Está bien heladita. Bien rica. Entonces pues amigos. Yo espero que ustedes lo preparen. Pónganlo en práctica. Para los reyes de la casa. Para sus hijos también. Para sus esposos. Los reyes de la casa. Que vean que ustedes se esmeraron en su agüita. Y que te esperan también. Que ellos se esmeren con ustedes también. En el trato bonito y todo. Y que digan ellos. Mira que mira un agua de tuna bien deliciosa que hizo mi esposa. Entonces señoras. Pues amigas. A sus novios. A sus amistades. Una. Una reunión que hagan. Ahorita que están los calores. Demasiado fuerte. Entonces esto de la tuna es. Pero perfecta el agua. Porque nos va a hidratar muy bien. Es saludable. Y más saludable si la hacen con. Con azúcar dietética. Entonces. Pues yo espero que les haya gustado el video. Que. Que lo pongan. Que le den like. A nuestro video. Que lo. Lo compartan. Lo hagan share. Para hacernos mucho más grande toda nuestra familia. Y ustedes son parte de nuestra familia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y acuérdense que cocinemos con amor. Porque cocinando con amor. Sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego.